Bueno, muy bien, nos vinimos en esta mañana al taller protegido que está a full, no solamente con todo el trabajo que están realizando, sino también, bueno, ahora tenemos un sorteo. Sí, bueno, André, contanos de qué se trata. Bueno, este es el sorteo de las rifas que andaron vendiendo los chicos para el Día del Amigo, en lo cual el dinero está siendo utilizado, porque bueno, hay partes que ya están terminadas, para la reconstrucción del taller. Como yo expliqué, o sea, estamos sufriendo las consecuencias ahora de todo lo que es la inundación, así que bueno, hubo que hacer paredes nuevas, pintar, en Dulce se hizo toda la conexión nueva del agua, se puso un termo, los desagües, se hizo toda la mesada nueva, que eso tiene un costo bastante importante, porque la nuestra tenía ya más de 20 años y se estaba desgranando toda. Así que bueno, gracias a la comunidad que nos ayudó en la compra de la rifa, fuimos pagando, y hoy vamos a hacer el sorteo del primer premio, son cuatro docenas de empanadas y un postre, el segundo premio es tres docenas de empanadas y un postre, y el último son dos docenas y un postre, así que bueno, para que esta noche la gente que lo saque pueda compartir con sus amigos. Están hechas acá, todo casero, así que cada una de nosotras, de la chica, porque yo no he cocinado esta vez, hemos hecho para que, bueno, poder solventar los gastos que estamos teniendo. Así que ya la comunidad, muchas gracias por ayudarnos y por estar siempre al lado nuestro. Bueno, procedemos entonces a sacar a los ganadores. Bueno, el primer premio es verde, de 144, y es Acosta Federico. Acosta Federico se ganó cuatro docenas de empanadas y un postre, que ahora lo vamos a estar llamando, para ver, así se lo alcanzamos para que esta noche lo disfrute. Vamos por el segundo. El segundo premio es el 366, y bueno, se lo ganó Daniel Capodarco. Mirá quién se sacó el tercer premio. El tercer premio con el número 349 se lo sacó Eduardo Pichinini. Así que bueno, Eduardo, acá tenés las dos docenas de empanadas con el postre. Bueno, desde ya, muchas gracias. Todo ayuda, todo granito de arena ayuda para que nosotros sigamos. Estamos teniendo mucho más gasto porque hay más chicos, y bueno, pero yo siempre digo lo mismo, gracias a la comunidad de Salto que está siempre al lado del taller. Felicitaciones y felicitaciones a los ganadores. Bueno, y feliz día del amigo de toda la comunidad, y a todos ustedes también por estar, y disfruten de un buen día.